muy buenas que pasa gente bienvenidos a un nuevo vídeo más que especial estamos aquí ahora mismo en directo tengo el chat prendido estamos de vuelta como ya sabéis dando fuego escupiendo fuego la lata y nada como habéis visto en el título este vídeo se llama el freestyle ha muerto realmente pensáis que el freestyle ha muerto pensáis que no ha muerto yo sí es verdad que antes me dio un paseo aquí por las redes sociales estuve viendo y es verdad que ha bajado han bajado los números una completa barbaridad me gustaría preguntarle al chat tanto al chat como la gente de youtube porque esto me va a servir y creo que va a servir para identificar el problema porque creéis que ha muerto el freestyle porque creéis que ha muerto el freestyle por la calidad de los participantes puede ser puede ser porque público ya se ha hecho mayor los niños han hecho mayores y ahora los niños nuevos no se han enganchado porque tienen otras preferencias puede ser porque hay gente como he dicho es buena pero no distrae porque alguna cosa es ser bueno y otra cosa es distraer yo prefiero muchas veces ver gente que es peor en una batalla pero que me distraiga a gente que es muy buena y que te aburre entonces falta de espontaneidad y show la peña en verdad es buena ojo es ojo lo que ha dicho aquí rebel boss que creo que ha sido una definición muy cercana a lo que yo pienso el show y el nivel de mierda que dan ojo es ojo porque son amigos los participantes es que eso es un fallo también muchas escritas han quemado las batallas claro que tú ves una batalla ya que se ha visto 50 veces y al final es un aburrimiento de nariz preferimos verte a ti claro prefieren verme a mí antes que hablón por supuesto que sí yo también prefiero verme a mí que por cierto no sé si lo viste y el otro día me gustaría ver qué pensáis sobre esto que os voy a enseñar ahora pero el otro día puse puso un tweet blog diciendo que iba a dejar las batallas que estaba ya bastante cansado de las batallas y a lo que yo le respondí que si él dejaba las batallas pues que yo quería ser el sucesor que yo quería coger como quien dice el relevo el testigo claro mira mira de estos chicos como dijo aquí blog cuando acabe este año voy a tomar un descanso de las competiciones lo necesito y lo necesitáis vosotros tengo mil proyectos entre manos que emprenderé con ilusión y responsabilidad pero ahora me quedan tres jornadas y vamos a darlo todo y yo puse hoy fms si blond deja un tiempo lo deja un tiempo creo que sería yo la mejor opción para ocupar su puesto y dar espectáculo de esta forma levantar el free antes de que muera me gustaría saber qué pensáis sobre esto porque él me puso él respondió esto yo te doy el testigo firmado por blond yo creo que lo más razonable sería que si él ha decidido cederme el puesto yo debería de estar el año que viene en la fms debería de estar el año que viene en la fms lo digo totalmente en serio porque él mismo reconoce que es un aburrimiento él mismo reconoce que ha descendido muchísimo la interacción el nivel la canas el carisma de la gente etcétera entonces yo me pongo aquí me propongo para así el para eude para quien haga falta que voy a fms el año que viene totalmente gratis no tengo por qué cobrar van a cobrar ellos cuando le toque contra mí así que nada me gustaría lanzar ese mensaje ahí por si alguien le quiere hacer llegar este vídeo a algún responsable de fms deciros que si queréis tener distracción encima gratuita os voy a demostrar cómo se llevan las visitas al siguiente nivel como cuando competí contra necros que por cierto es malísimo de los peores participantes que han pisado un escenario de esos rangos pero os enseñé y os demostramos tanto él como yo como con un poquito de vidilla se puede hacer cosas muy virales lo siento el freestyle está muerto casualmente cuando yo he dejado de estar aquí ahora he vuelto y ahora veremos si lo logramos revivir porque si nos vamos aquí a los números muy a mi pesar porque yo amo así es y el comienzo de la fms lo viví desde desde muy cerca pero si es verdad que estos son números las mejores rimas de fms perú 900 visitas no sé si recordáis vosotros que hubo una época en la que esto era una explosión era una explosión jota y skill 7.000 4.000 3.000 es que esto no lo tenías ni nosotros subía ante una pantalla en negro sin querer sin música durante 10 minutos y te pillaba más de 3.000 esto realmente no es una crítica a nadie es simplemente intentar identificar cuál es el problema mira y ese punto pongas que no sé ni quién es ya era hora de los tres puntos mil visitas es que esto no le ha importado a nadie sabes que yo creo que ni el propio chaval se ha metido a leer los comentarios esto no ha visto nadie directamente entonces yo creo que hay que identificar cuál es el problema y ahora que estamos a tiempo intentar salvarlo porque mira minutos de presentación 4.000 listen contra el black code 3.000 ya esto esto es de verdad que para hacérselo mirar como por ejemplo fms argentina cómo va a tener en fms argentina estos números no sé si recordáis las famosas batallas de guos trueno papo y toda esa historia era otro nivel otro nivel pero bueno entiendo que ahora mismo no hay la misma expectación pero hay que resolver esto cuanto antes yo creo que yo puedo ser la verdadera solución a no solamente a fms españa sino al freestyle porque muchos van a ver van a van a percibir como dándole un poquillo de rollo y de situación y de mejunje y de risa a la situación pues pueden hacerse batallas virales porque se hacen batallas virales porque todas tienen mil 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 tres mil cuatro mil cinco mil llego yo y tengo 50 tengo más que el resto pues por algo para por algo por algo será desde aquí quiero retar también a poni beltran que nunca me llegó a responder tantos cojones que decía que tenía me pegó una respuesta y por el twitter pero no sirvió para nada porque se echó para atrás y también le lanzó un mensaje asesino que si él está a tiempo y quiere podemos revivir esto que ellos mismos se han cargado porque al fin y al cabo compitiendo son son un aburrimiento esto es lo que lo que quería decir el freestyle ha muerto sí porque pues aquí lo ha dicho la gente por aquí lo ha dicho antes porque creéis decirle vosotros el 2008 fue la época dorada del freestyle porque te fuiste correcto lo nuevo no tienen esa cosa de comunidad la liga bazooka está reemplazando el público del free ojo ojo a esto porque el freestyle lo hacen deporte y no es deporte esto no lo entiendo mucho la verdad faltan perfiles como mogly hawk o rayban bueno ahí está el público diciéndolo nada esto ha sido una primera toma de contacto con todos vosotros tenéis muchas ganas de estar aquí nuevamente como ya os he dicho os espero mañana otros ratillos que vamos a estar por aquí vamos a intentar estar aunque sea una hora suelta todas las noches vamos a comentar así de por encima todas las cosas que están sucediendo os voy a ir contando también cómo va evolucionando todo lo con respecto a mi trabajo que pasa mañana ya volvemos con los band mogli tengo muchos por sacar tengo uno que le dice a mágico gonzález no sé si lo sabéis una leyenda del fútbol incluso maradona reconoció que él era mejor que él tengo otro para marina yers que le dice que está ahí también guardado tengo otro con un sicario que grabamos en colombia y por ejemplo de estos tres cual os gustaría ver primero porque ya están los tres grabados y editados solamente hay que darle al botón y me gustaría saber qué pensáis el del sicario del sicario el del sicario joder la gente está en el sicario el de mágico el de sicario para cuando mogli la recuna algún día a lo mejor me veis por ahí no cree marina mágico bueno 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 mágico bien 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 me gusta que esté ahí eso esté competido y nada chicos os espero por aquí mañana os voy dando noticias y atentos me gustaría que estuvieseis atento porque el viernes se viene algo muy épico que es un nuevo bad mogli un besito muy grande a todos chicos no 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 no